Tengan ustedes un excelente inicio de semana, soy Jane, y es un placer acompañarlos hoy lunes 26 de agosto de 2024 con lo más relevante de la información local. Hola, soy Jane, y aquí les traigo el avance de noticias del día en Guillermo Ruiz Bebo. Hoy, en Acámbaro, fue localizado un cuerpo en estado de descomposición. Vestía una sudadera con el nombre del equipo Cañeros. En Celaya, una pareja fue atacada en Jeovillas Los Sauces, mientras que en San Miguel de Allende, una explosión de gas en una casa habitación dejó dos personas lesionadas. Por último, en Yuriria, encontraron a dos personas calcinadas dentro de un taxi de Celaya. Manténganse pendientes para más detalles y el desarrollo completo de estas noticias en los siguientes bloques. Nos vemos pronto. Hola, soy Jane, y aquí les traigo el avance de noticias del día en Guillermo Ruiz Bebo. Hoy, una tragedia en Celaya. Padre e hija fueron asesinados en su vivienda en la colonia Lagos. También se registraron dos aparatosas volcaduras, una en la carretera Salvatierra-Celaya y otra en Acámbaro, que dejó tres lesionados graves. En Celaya, dos ataques a balazos dejaron un muerto identificado y otro sin identificar, mientras que un intento de asalto en el centro resultó en la muerte de cuatro hombres y cinco heridos. No se pierdan los detalles completos en los siguientes bloques. Nos vemos pronto. Buenas tardes, soy Tundra, y este es el avance de noticias de este martes 27 de agosto, del año 2024. Asesinan a cuatro personas en el barrio de San Antonio, en Celaya. Ataque armado deja como saldo cuatro personas sin vida en Salvatierra. Hola, soy Tundra, y les traigo el resumen de noticias del día, auspiciado por Guillermo moruisbebo.com.mx. Hoy, en Celaya, Guanajuato, los cadáveres de cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron localizados dentro de una vivienda en el barrio de San Antonio. Los cuerpos fueron descubiertos por familiares que, al no poder ingresar, alertaron a las autoridades. La Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acordonaron la zona, mientras que la Agencia de Investigación Criminal ya inició las indagatorias. Seguimos atentos a los resultados de la necropsia y las investigaciones en curso. Patrocinadores, comuníquense al WhatsApp 461 10 y 777 4666 para colaborar con nosotros. Nos vemos pronto. En Salvatierra, Guanajuato, cuatro personas fueron asesinadas a balazos la noche del pasado lunes afuera de un súper, cerca de la Glorieta de Urireo y la entrada San Juan. Tres de las víctimas murieron en el lugar, mientras que una cuarta persona falleció en el hospital tras ser trasladada de urgencia. Las autoridades acordonaron la zona y la Fiscalía General del Estado ya está realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer este trágico suceso. Patrocinadores, pueden contactarnos al WhatsApp 461 10 y 777 4666 para colaborar con nosotros. Gracias por su atención y sigan pendientes. Soy Tundra y este fue el avance de noticias auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Hola, aquí Tundra con los avances informativos de este miércoles 28 de agosto. El presidente López Obrador aclara que la pausa en su relación con Estados Unidos y Canadá es solo con las embajadas, destacando que la reforma al Poder Judicial es un asunto exclusivo de las y los mexicanos. Carely Ruiz anuncia que revelará la verdad sobre su embarazo en su nuevo canal. Los detalles estarán disponibles en su próximo video. Estados Unidos emite alerta de viaje para Sinaloa debido a la violencia extendida en la región, advirtiendo sobre el riesgo de secuestros. Enrique Guzmán pone en duda su parentesco con su nieto, según reveló Luis Enrique Guzmán, mientras enfrenta un juicio de paternidad. Este bloque es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666 para futuras colaboraciones. Sigan atentos a más noticias. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Se rumora que Oasis podría dar un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México tras su regreso a la escena musical. Aunque aún no hay confirmación oficial, las redes sociales están llenas de expectativas. Jesús Zambrano anuncia oficialmente la desaparición del PRD, marcando el cierre de un ciclo histórico en la política mexicana. Silvia Urquidi revela que Juan Gabriel le confesó días antes de morir que lo querían matar, añadiendo una capa más de misterio a su partida. Este bloque es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666 para futuras colaboraciones. Sigan atentos a más noticias. Hola, aquí Tundra con los avances informativos de este jueves 29 de agosto. Arranca en León, hazlo viral 2024, donde la juventud guanajuatense disfrutó de conferencias, música y más en el Poliforum León. Al mismo tiempo, cerca de 300 funcionarios del Estado se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. El INE promueve la democracia a través de juegos en línea, con el objetivo de fomentar el conocimiento y comprensión de los valores democráticos. Mientras tanto, en Celaya, la primera Jornada Nacional de Salud ofreció servicios gratuitos, enfocándose especialmente en la salud infantil. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. La Sala Monterrey del IEEG revisa 18 impugnaciones pendientes en Guanajuato, incluyendo la gubernatura. En Celaya, la Sedena acuarteló a policías para revisarlos como parte de la estrategia de seguridad. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. En un congreso de capacitación en Guanajuato participaron 42 de las 46 autoridades electas del Estado, exceptuando a los alcaldes de Salamanca, San Miguel de Allende, Ocampo y Moroleón. Además, se investiga el aumento de homicidios en Celaya tras la llegada de la Guardia Nacional. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Un guanajuatense falleció combatiendo en la guerra entre Ucrania y Rusia, marcando la primera baja mexicana conocida en el conflicto. Además, se realizan trabajos de mantenimiento en la carretera a Cámbaro-Parácuaro, aunque se señalan fallas en su ejecución. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Ester Alejandra Sánchez. Amezcua ha sido nombrada presidenta del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro. Por otra parte, debido a una onda tropical, se prevén lluvias continuas en Guanajuato en los próximos días. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Ante el robo en una escuela durante las vacaciones en Cortazar, se pide mayor vigilancia. Se reporta el hurto de dos tinacos. Mientras tanto, en Dolores Hidalgo se destinaron 10 millones de pesos para apoyar a más de 2.300 familias rurales. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Bomberos de Celaya recibirán apoyo para adquirir un camión de rescate pesado, además de nuevo equipo de protección personal. En noticias religiosas, el padre Hugo Amador celebrará su cantamisa en el barrio de San Miguel, tras ser ordenado en Chile. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Estudiantes del Tecnológico de Roque participan en un programa de movilidad académica en Houston, donde podrán adquirir experiencias internacionales. En Celaya se invirtieron 7 millones de pesos para la instalación de paneles solares en 4 inmuebles municipales. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. La FGE y la Guardia Nacional continuarán investigando las masacres en Celaya, mientras la diócesis espera que no se desatienda a los migrantes ante la creación de nuevas secretarías en Guanajuato. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Más de 4.000 adultos mayores de Guanajuato han concluido sus estudios, apoyados por el INAEVA. En el primer cuadro de la ciudad, comerciantes esperan un incremento del 50% en ventas debido a las fiestas patrias. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Las presas de Guanajuato han alcanzado el 75% de captación de agua, superando el nivel de lluvias del 2023. En Salvatierra, un taquero fue acribillado a balazos y un hombre fue localizado sin vida en la comunidad de Trojes en Celaya. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. En Celaya, asesinan a dos hombres y dejan a uno herido en el quinto sol. Mientras tanto, en Apaseo El Alto, Jesús Amador N. fue acribillado a balazos en su domicilio. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. José Carlos N. fue identificado como la víctima de un ataque armado en la comunidad de La Machuca, en Celaya, mientras que en el barrio de San Antonio se identificaron tres de las cinco víctimas de homicidio. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. En Acámbaro, un motociclista derrapó y sufrió graves lesiones debido a la tierra suelta en la calle. En San Miguel de Allende, la SSC localizó a dos extranjeros desaparecidos tras recibir el reporte en el centro de operaciones C4. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. Un hombre fue asesinado al interior de su domicilio en San Nicolás de la Condesa, en Tarimoro. Los paramédicos llegaron al lugar, pero el hombre ya no contaba con signos vitales. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Hasta aquí mi reporte, nos vemos pronto. Hola, aquí Tundra con los avances informativos de este jueves 29 de agosto. En Apaseo El Alto, Brian N. fue identificado como la víctima de un ataque a balazos en la comunidad de San Juan del Llanito. La violencia sigue cobrando vidas en la región, dejando a las comunidades en duelo. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. En Celaya, un ataque en la colonia Misión de la Esperanza dejó una mujer sin vida y un hombre herido. Los agresores, a bordo de una motocicleta, dispararon contra las víctimas en su vivienda. La Guardia Nacional aseguró la escena, mientras la investigación continúa. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Soy Tundra y les traigo el avance de noticias. En la colonia del Bosque, en Celaya, dos personas resultaron heridas de bala tras un ataque que también provocó un incendio en una vivienda. Los atacantes dispararon y luego prendieron fuego a la casa. La Guardia Nacional y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Este segmento es auspiciado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Patrocinadores, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Este es tu noticiero favorito con las actualizaciones más relevantes. Soy Tundra y estas son las noticias. En Celaya, una pareja de comerciantes fue asesinada a balazos en su puesto de hamburguesas en la comunidad de Ojo Seco. Los atacantes llegaron en motocicleta y dispararon contra ellos sin previo aviso. Las autoridades acordonaron la zona y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la investigación. Patrocina GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. En la carretera a Paseo el Grande, Querétaro, fue hallado el cadáver de un hombre con varios impactos de bala. La Fiscalía General del Estado investiga el caso para identificar a los responsables. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia. Este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Un hombre fue asesinado en el barrio de Santiago, en Celaya, mientras caminaba por la calle. Pese a la rápida llegada de los paramédicos, no se pudo hacer nada por salvar su vida. El área fue asegurada para la investigación por las autoridades. Este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. En Celaya, en la colonia Insurgentes, fue encontrado el cadáver de un hombre detrás de una secundaria tras una fuerte movilización. El cuerpo presentaba impactos de bala y las autoridades ya investigan el caso. Este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. Identifican a tres personas asesinadas en dos eventos distintos en Celaya. En Misión de la Esperanza, Jennifer N. fue atacada en su casa. Mientras que en Pirules de Trojes, Nancy N. y Juan Manuel N. fueron asesinados mientras iban en bicicleta. Las investigaciones continúan para dar con los responsables. Este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666. En Juventino Rosas, elementos de la unidad canina K9 detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de droga conocida como cristal. La detención fue resultado de labores de vigilancia y patrullaje. Este segmento es patrocinado por GuillermoRuizBebo.com.mx. Para colaboraciones, contáctenme al WhatsApp 46-177-4666.